El día de hoy estamos presentes en una conferencia de prensa porque esta lucha libre en Reynosa se va a poner bien mamalón. Así que los espero y veamos qué nos van a contar en Pantermanía. Se inicia la rueda de prensa con un homenaje con aplausos, ya que el luchador Super Chucky trascendió de este plano, quien en vida fue papá de Rey Astral, que trae mucho futuro por delante. Rey Apóstol llega al ring en Reynosa y no, no es otra historia al estilo Nacho Libre. Este luchador trae una mezcla única, el linaje de su papá y su propia misión de fe en cada llave y cada golpe. Ver a un luchador soldado de Dios entrar al cuadrilátero es algo que pocos pueden presumir. Hoy será su gran debut en su tierra y además de luchar viene con una misión de alto impacto, fomentar el deporte. Así que prepárense para ver al Rey Apóstol en acción. Se viene la Pantermanía 8 el 3 de noviembre y el llamado es para todos. Desde Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo y hasta el Valle de Texas. Prepárense para una noche de adrenalina pura con el cartel estelar. El patrón Alberto del Río, psicosis, el hijo del Dr. Wagner Jr. Y muchas sorpresas más. Y lo mejor, los precios de preventa están súper accesibles. Desde 250 hasta 650 con asiento numerado. No se pierdan este espectáculo único donde cada golpe y cada llave serán inolvidables. Sí, Lucio de RMF pregunta, ¿Cómo sienten compartir cartelera con Alberto del Río? Y además, cada uno de los luchadores, si nos puede compartir su opinión. ¿Y cómo se toleran entre los fruteros y más que las negras estar en un lugar así sin todavía perder esa cordura? ¿Y cómo se toleran entre los fruteros y más que las negras estar en un lugar así sin todavía perder esa cordura? Sí, es un descontrol con el hilo que empezaron porque fueron sobre los fruteros. No fueron sobre cualquier cosa, fueron sobre los fruteros. Y este, ¿cómo que se trata? Pues sí, es un control con profesionales, no sé si es difícil, debe decirte. Y sobre lo de Alberto, pues para mí es un gusto, de hecho es una emisión. Sobre tu pregunta, por lo de Alberto del Río, nosotros como luchadores estamos acostumbrados a ver a todo tipo de estrellas. A muchos les causará algún nervio, alguna impresión. Pero con el paso de los años te vas acostumbrado a ver a ser jugadores de esa talla. Y pues bueno, es un honor, es un honor ver a luchadores como él, que da todo el mundo. Pero para mí, no es cosa de otro mundo. Es una persona, pero es un gran luchador. Y pues bueno, bienvenido otra vez a Quiero Rosa, después de tantos años. Y vamos a poner en realidad al actual campeón. Ver a campeón de 3PA en WWE. Y pues bueno, esperamos, les quiero ver por ahí. Bye. Claro que sí. Y vamos a seguir dando a la gente lo que quieran. Dígame. Yo tengo una pregunta para los Santos. Quiero hacer una pregunta, Doctor Delos. Dígame a ustedes. Oye, como el wey dice, ser luchador estaba así gordito como tú. Es que te vi como que me animé. Sí, me animé y dije, pues lo veo y a veces es muy físico como tal. Me estás diciendo por mí, no te estás viendo a ti. No, por eso, por eso, desde luego, me animo. Se lo veo a usted. No hablo en toda la rueda de prensa y vienes y me dices, ¿eh? No. No. Tengo otra parte. A ver. Sí. Pues, padre. No, no vas a luchar por esa camisa. Va a enseñar algo. Oye, no, no. No, no, no. Oye, no, no. No puede ser. Hombre, es esto. No, en serio. Todos dicen hablar en serio. Y no, tal vez, como es chiste. Eso no, ya es más justo. Esto está bien. Tienes dudas. Te lo trajo. Póntese. Tienes dudas. Póntese. No, no, no. Pero tienes sinonetes, compa. Pro, ¿sí eres en vivo? No, no. I'm home. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!